Es un vídeo sobre Guinea Ecuatorial, para que tú luego desmientas lo que te parece, es la información que manejamos, que se maneja, de lo que es la situación del país, dónde va a jugar España. Y tú como guineano y alguien que conoce bien el país, y visitas habitualmente, estás para replicar. Azarek ha preparado esto. Nueva polémica por el partido que disputará la selección española contra Guinea Ecuatorial en Malabo, el próximo 16 de noviembre. Surgen muchas dudas en torno a este encuentro, debido a algunos datos que probablemente se hayan pasado por alto a la hora de organizarlo. Guinea Ecuatorial se encuentra en el centro de África, pegada a la costa oeste del continente. El idioma oficial es el castellano, ya que fue colonia española hasta 1968. Pero el mayor problema se encuentra en su política. El presidente Teodoro Biang Ngema mantiene un régimen dictatorial desde 1979, año en el que inició un golpe de Estado contra su propio tío, Francisco Macías. Es considerado como un auténtico depredador de los derechos humanos, tal y como ha podido comprobar punto pelota. Hueja Chicampo es el líder del MAI, un grupo contrario a la dictadura de Teodoro, que ha sufrido en su propia piel la persecución del régimen. Sufrí torturas el año 94 y el año 95. Y de esas torturas, pues bueno, aún sigo arrastrando las secuelas. He perdido algunos dientes, los golpes que he recibido en la cara. El año 96 tuve que exiliarme porque ya las autoridades habían adoptado la decisión de pegarme un tiro, así de claro. La libertad de prensa es inimaginable, ya que no hay periódicos independientes. Y la radio más importante del país está controlada por el hijo del presidente, Teodorín Ngema, perseguido por la Interpol y cuya entrada a los Estados Unidos tiene prohibida por irregularidades fiscales. La mayoría de redes sociales están censuradas en todo el país. E internet está controlado para evitar la creación de páginas webs contrarias al presidente Obiang. Hay que recordar que Guinea Ecuatorial es el tercer productor de petróleo de toda África. Sin embargo, dos terceras partes de la población viven en situación de extrema pobreza. El presidente Teodoro parece no verlo de esa forma y así reacciona cuando le preguntan por la cantidad de propiedades que tiene en todo el país. Usted dice que yo llevo 30 años o 33 años en el poder. O sea, yo debo estar sin casa. Yo debo estar en una choza. Para usted será mucho mejor. Después de haber servido 33 años y que yo vaya a vivir en una choza. ¿Usted cree que es lógico? España jugará contra Guinea, pero realmente esta selección cuenta con muy pocos jugadores nacidos en el país africano. La mayoría de los futbolistas son de otros lugares, como Camerún, Gabón o países de Sudamérica, que adquieren la nacionalidad guineana para poder jugar. El encuentro se disputará en Malabo, capital del país y una de las ciudades más importantes, pero que sin embargo no cuenta con agua potable. Un motivo más que se suma a la larga lista de razones para poner este partido en entredicho. Ya me va bien que digan eso. No sé quién ha montado el vídeo, no lo sé, la verdad. Pero a día de hoy, quiero decir, si esto es así realmente, ¿qué hace España yendo a jugar ahí? Es una pregunta que se hace mucha gente, sí. Es que no lo entiendo. No, a la federación se la entiende poco también de España. No, no, no. La federación de fútbol tampoco es que se la entienda bien. Pero no, tú dices que eso no es verdad. Es que ahí dice cada cosa que no hay agua potable, que no hay no sé qué, pero es que no sé quién lo dice eso. Es que yo no lo digo de verdad, yo no lo entiendo. ¿Hay agua potable? Claro que hay agua potable. En todo el país. Evidentemente que no. En cualquier país hay que ir con... Si yo me voy a grabar al barrio de no sé dónde, de La Mina, en Barcelona, o a tal, que tengo gente que... Que me encanta, conozco mucha gente de ahí, pero sé que es un barrio, pues oye, un poco que suele haber... Hay conflictos. ¿Peniros, un barrio penilos hoy? ¿Sabes? Hay problemas, hay tal, cual... O en todas las ciudades grandes, en Madrid, aquí debe haber también otro barrio un poco conflictivo, y en Sevilla y en Bilbao. Si yo me voy ahí con mi cámara y me pongo a grabar ahí y digo que eso es España, pues tú qué me vas a decir. No sé, que se vengan a la puerta de mi casa a grabar, a ver si hay... no sé. No te quedé con lo del agua y con lo del dictador, ¿no? Es un dictador. Es que, es que, no sé. Es lo que te digo, que yo... Quiero decir, a mí en parte ya me va bien que hablen así. ¿Por qué te va bien a ti? No, porque no es que me vaya bien, sino que, oye, que si realmente esta es la imagen que hay en España y en Guinea, pues ya está. Los españoles no tienen que ir a Guinea para nada, yo creo. Si esta es la imagen que hay. Y sin embargo está minado de españoles que están trabajando allí, que viven muy bien, que se les acaba el visado y se quedan allí, porque allí tienen trabajo, cosas que aquí no hay, y allí pues sí, habrá todo lo que dice este vídeo que hay, pero bueno, pues aquí también hay Bárcenas y Urdangarines y Malayas y tal y cual. Y el mundo. Pero hay una clase muy alta y muy pequeña, que es clase muy alta y clase muy baja. Guinea tiene un millón doscientos mil habitantes. Internet. ¿Se puede utilizar internet con normalidad? Absolutamente que se pueda utilizar internet. Es que no, yo no quiero ni entrar a valorar eso, la verdad. No quiero entrar a valorarlo, porque me parece que, bueno, que es... ¿Obian es un dictador? Yo es que creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la gente va a las urnas a votarle, nadie va con una pistola en la cabeza, nadie va a él, la gente va allí, vota allí y ya está. Y la gente le quiere, es que, no sé. Sea un líder de masa. O sea, yo no soy... Sea un líder de masa no quiere decir que sea un dictador. La historia está... Pero es que a mí no me pregunto sobre política, porque yo de política no entiendo ni de política en Guinea, ni de política en España, ni de política en ningún sitio. Eso no lo tienes que ver, ¿no? La poca libertad de prensa, los pocos canales que hay, eso ya claramente está... Pero es que Guinea es un país de grande como Cataluña. Es que es un país de grande como Cataluña. ¿Qué quieres que haya? ¿27.000 medios? Es un pueblo grande. Si tiene un millón de habitantes. ¿Qué va a haber? ¿Un Inter Economía, un Telecinco, un no sé qué? Teniendo en cuenta el poder que tiene, con el petróleo que tiene, yo creo que la gente podría vivir mejor. Es el tercer mayor productor de petróleo de África. Pero es que para decir eso hay que ir allí y ver cómo vive la gente. No, si, bueno, las imágenes... ¿Cómo vi? Cuéntanos. Pero ¿por qué no se pasó la mejor parte entonces? Que se pasó la peor supuestamente para el joven. ¿Quién lo hizo este vídeo? ¿Nacho? Zarek. Ah, sí. Zarek pone la información. La información que tenemos. Pero es verdad que este, incluso el propio Obián, le están criticando su manera de vivir, su ostentación. Dice el 33 años que llevo aquí. Dijo, bueno, llevo menos tiempo. Dice, merezco no vivir en una choza, ¿no? Y tiene propiedades importantes y gente que vive en una choza. Pues recrimina que... Yo te digo que... En 40 años se ha hecho una gran fortuna y hay gente que vive miserablemente. Si esto es así, ¿qué hace la selección española yendo a jugar aquí? Que le pagan un millón de euros. ¿Ese es el precio que tiene la selección española? No, el precio son cuatro o tres. ¿Ese es el precio? ¿Cuatro millones de euros puede ir a jugar a un país donde supuestamente hay todo esto? Aquí va a cobrar uno y en Sudáfrica va a cobrar nada. Porque lo hace con un compromiso de millar que contrajo cuando el mundial. Pero a mí me extraña que un país así pague un millón de euros. Que ese millón de euros lo dedique a radicar la extrema pobreza. Aquí lo que me extraña es que si el país fuera así, ¿qué hace España participando de una cosa así? Si eso fuera verdad. ¿Ese es el precio que tiene España? ¿Cuatro millones de euros por ir a...? No sé, es que... Sí, por un partido. Entre dos, tres y cuatro millones. Me estoy refiriendo a no. Es el que tiene dinero. Es que no estamos hablando de moral. ¿El precio que tiene España por ir a jugar a cualquier sitio del mundo son cuatro millones de euros? Si realmente esto es verdad, ¿qué hace España yendo a jugar ahí? Está rebajando sus cachés para que en todas las partes del mundo se pueda disfrutar de la campeona del mundo. No, pero aquí no ha pasado. No, Roberto, pero aquí no tiene razón. Si no creamos que todo eso es verdad, entonces España no debería. El fútbol no conoce. Nunca ha conocido y no conoce ni conocerá criterios políticos que nos puedan parecer razonables. Es verdad. Empezando por lo que ha sido este país. Que a este país le dieron un mundial cuando en este país había una dictadura. Bueno, en el 82 no. Sí, sí, sí. He dicho que a este país se le otorga un mundial cuando este país era una dictadura. Porque el mundial del 82 se otorga, querido Roncero, en el año 68-70. Se le da el mundial de Argentina del 78 en el mismo congreso que a España del 82. Argentina era una dictadura y España era una dictadura cuando se les otorga el mundial. Afortunadamente aquí ya. No, pero se le otorgó, siendo España una dictadura. Siendo. Pero de esos ejemplos hay muchos. Quiere decir que aquí ha venido gente a jugar independientemente de lo que era el sistema político. Y luego tú has ido a jugar a todo tipo de sitios. Y a la FIFA se la refancifla. Le da igual el sistema político que haya en cada país para sus historias. Le da exactamente igual. A ver, Irene, Irene pedía vaso. ¿Por qué, Irene? No, yo quería decir una cosa, partiendo de la base, evidentemente, que estoy en contra de cualquier dictadura. Si se ve desde fuera, estáis criticando que, yo también lo critico, que hay una persona que es el dictador que se está llevando todo y hay gente en su país muriéndose de hambre. En este país hay gente que va a hacer la compra con chofe oficial y hay gente que se está muriendo de hambre. Creo que me imagino que en Suecia, en España. Me imagino que en Suecia y en otros países también nos verán y dirán, qué triste, no tenemos una dictadura, pero tenemos problemas como tienen ellos. Y es que me molesta un poco. Él es un ciudadano. Que haya políticos golfos en España, ¿no significa? Sí, evidentemente. La democracia es una golfada en España. He dicho, he dicho. Que hay políticos golfos, sí. Si hay un presidente, pero hay una democracia con televisiones que están con el gobierno y televisores que están en contra del gobierno, en España también ocurre. No comparemos que se va a comprar con el chofer. Lo que digo es que lo que no se puede es juzgar a todo un país porque haya un golfo que es el dictador y el que está manipulando todo el país. Lo digo porque él como ciudadano guineano me imagino que también sentirá amor aquí a su país. Cuando hay un dictador que maneja a todo el país, es una dictadura. Y cuando hay un golfo que tiene chofer mientras la gente se muere de hambre en España, es una golfada en una democracia. Hay una diferencia muy clara entre una cosa y otra. A mí me parece que hay que decir, comparar España con la golfada del chofer. Yo lo que estoy diciendo es que se puede vender, yo lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado con la imagen que se vende de cada país. Si no se puede criticar, evidentemente hemos criticado a la dictadura, pero hemos puesto... ¿Sabes qué ocurre? ¿Qué van a decir la gente que vive allí? ¿Qué culpa tengo yo de tener un dictador? En una democracia como España hay medios que pueden denunciar que un político sea un golfo. Por supuesto. En una dictadura no se puede denunciar. Te enseña lo mejor de ese país. Yo estoy con la dictadura. Es decir, que nos lleguen imágenes de la gente que vive allí. No se criticaba. En una dictadura no se puede denunciar nada. Es algo muy importante. Por supuesto, España no tendría que ir allí a jugar si esa es la situación. Y lo que tendría que hacer es posicionarse y criticarlo, evidentemente. Y también lo digo. ¿Usted sabe por qué se ha elegido? ¿Y cómo ha sido? Porque le falló el otro partido que había. Es que yo... Mientras... Van a pagar mucho más dinero otro encuentro... La cantidad de cosas que hace el presidente por la gente, en ningún momento... Yo no te digo que este vídeo esté lleno de las cosas que ha hecho el presidente. Tópico, lo que llega de Guinea es esto. Ya está, pues ya está. Que tú termines otra historia. Si esto es lo que llega de Guinea, quiero decir, la conversación ya no da para más. No, porque sí, porque tú vives en Guinea. A ver, tú vives en Guinea y por esas cuentas, tú dices, el presidente, o bien, que lleva 40 años en el cargo, que tantos años en el cargo, a mí ya me huele mal. Que alguien esté 40 años en el cargo, de cualquier sitio, hasta Villar, el tipo que lleva a la federación tantos años, ya digo, ¿pero esto qué es tú? No puedes estar tantos años en el cargo, ¿no? Porque los vicios se van adquiriendo. Pero entonces dilo, este es lo que llega a España de Guinea, esto. Ya está, no digas que Guinea es así. Dí, esto es lo que llega a España de Guinea. Pero es que nosotros la información que tenemos es lo que nos llega de Guinea. Pero yo te digo, hay muchas cosas muy buenas en Guinea y el presidente hace cosas muy buenas por su gente. Por ejemplo, ¿qué hace el presidente por su gente? Y sin embargo... Hostia, muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué? Muchas. La cantidad de dinero que está gastando el presidente en infraestructuras que el país... Es que eso es lo que me gustaría... El presidente no, será el dinero de todos, será. Bueno, pues el dinero de todos. Si el presidente gasta, no, no. Será el dinero de todos los ciudadanos, ¿no? Evidentemente, pero las cosas positivas que está haciendo por el país... Por ejemplo. Es que no sé, es que la sanidad es gratuita en Guinea. Es que la educación es gratuita en Guinea. Es que hay un montón de cosas. Es que no hay ningún guineano que no trabaje si no quiere. Y sin embargo, es lo que te estoy diciendo, que esta discusión ya no puede ir más allá si tú me dices, mira, es que esto es lo que nos llega de Guinea a España. ¿Vale? Pues yo te diré, fenomenal. Si esto es lo que llega, pero no me digas que Guinea es así, como dice el vídeo este, porque yo te diré que eso es mentira. Pero lo estás argumentando. Entonces, no se está... O sea, por lo menos estás argumentando, pero no vale de nada decir, vale... Quiero decir, que Obiang es una persona que ha tenido que tomar 500 millones de decisiones en su vida y se han equivocado en alguna. Pues no te digo yo que no, evidentemente. Pero lo mejor para convencer a la gente es que argumentes que eso es mentira. O sea, si tú dices, pues mira, has dicho ya, la sanidad es gratuita, perfecto. El que no trabaja es porque no quiere, porque hay trabajo para todo. Pues perfecto. Pues eso, para eso estás aquí, para que tú des otra visión de Guinea. Es que yo en los aspectos políticos, puramente políticos... No, pero eso no son aspectos políticos, son aspectos sociales. Si tú sabes que todo el mundo puede trabajar, que hay trabajo, que todo el que quiera trabajar en España puede ir a Guinea, pues eso, estás vendiendo una imagen de Guinea que es favorable. Exacto, pero yo no me voy a mentir, pero es que parece que yo lo diga y parece como que yo sea sospechoso de que hablo bien, porque a mí me interesa hablar bien, etc. No, no, yo soy de la Coruña y tú me preguntarías por la Coruña y te digo que es maravillosa. Los periodistas que vayan a cubrir el partido de España, cuando regresen la semana que viene, oye, tengáis oportunidad, os conocéis entre todos. Oye, ¿cómo está aquello? A ver si hay alguno que te dice, pues macho, no podíamos ni decir ni pío ahí, porque iban los militares con las escopetas detrás de nosotros. Y el país estaba todo en ruinas y era todo chabolas y ahí no se podía ni... A ver si alguno de estos lo dice. No, perfecto, ¿sabes? Y a mí hay algunos periodistas que me han llamado esta semana que van a viajar y entonces cuando ellos viajen y vuelvan y me llamen y me digan oye, pues mira, a mí esto lo que no me gustó fue esto, o yo vi que esto, lo otro... Pues entonces me pondré a discutir con ellos y les diré, oye, pues mira, ¿tienes razón en esto o tienes razón en otro? Pero decirme, esto es lo que nos llega de Guinea, ¿Guinea es así? ¿Qué credibilidad queréis que le dé yo a un vídeo con más? No, pero para eso estás tú. Pero si yo te digo, yo conozco gente que se va a trabajar a Guinea. Con menos de un dólar al día, o con menos de un dólar al día. Es que eso ya del dólar al día, me parece que está tan pasado ya que lo veo, vamos, o sea, no sé. Y es lo que te digo, que los periodistas que vayan a cubrir el partido, a la vuelta, oye, pues mira, aquello, ahí no se podía ni estar. O aquello, tal, o... Pero eso no dudes, lo bueno o lo malo que vean, eso se parece con naturalidad. Y te dirán que hay cosas buenas y hay cosas malas y hay cosas que están bien y otras que no están tan bien, evidentemente, como en cualquier otro sitio. Pero que no me digan que es que... Yo lo que defiendo, te digo, en Guinea hay cosas buenas y malas, está claro. Pero, y en España es un desastre como está el país ahora mismo. Pero lo que digo yo es que algunos medios pueden denunciar lo mal que está España. ¿Vale? Y lo hacen. Y en Guinea los medios, la televisión es favorable al régimen, no van a denunciar lo que hace mal ese gobierno. Entonces hay una diferencia clara. En un país se denuncia lo que se hace mal y en otro no. En uno hay más libertad que en otro. Y ahí... Se han montado unos Juegos Olímpicos en Pekín y en Pekín sabemos que había restricciones de Internet, por ejemplo, y que tienen que tener una red social propia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se mueven por dinero. Porque sabemos que... WhatsApp, Facebook, Twitter y todo eso. El Mundial de Qatar. ¿Y dónde está? ¿El olimpismo dónde está? ¿Dónde ha quedado el olimpismo? Los valores del olimpismo dónde han quedado. El que da más dinero ahí se va. Y el Mundial en Qatar. ¿Llevar Qatar en las camisetas o no sé qué? Pues sí. Y discutimos, hablamos de eso nosotras ahí. Se ha discutido eso. Discutimos que quiera poner un ICF Qatar a la vez. Si eso era muy lógico. Pero eso es que todo el mundo tiene un precio, entonces. Todas las cosas tienen un precio. Ya está. A mí lo que me digo es la fracción. ¿Por qué ha elegido ese partido? Sabiendo que a lo mejor había estas contraindicaciones. ¿Por qué es verdad? Y posiblemente tienes razón que a lo mejor hay muchas cosas que son de injusticia. Pero ahora que si a imagen llega. Les he leído muchos reportajes informados. ¿Se han prometido? ¿Tenéis una prima por ganar? No lo sé. La verdad que nadie me ha dicho de manera oficial si hay... ¿5 millones? Sí, la gente dice, pero bueno, igual que dicen, desdicen. No te puedo decir. Nadie ha dicho de manera oficial. Jodorín, el hijo lo ha dicho. Jodorín hace y dice lo que quiere, que para eso... 5 kilos tenéis por ganar, ¿no? ¿Y qué pasa? Eso dice, pero no sé, ya veremos, a ver. Cuando vayamos ahí y nos reunamos con él, pues ya... Si gana genial le tiene que poner un chate. Entonces le han tomado el pelo. A la federación española sí que le han tomado el pelo. Porque si son 3 kilos, baja a uno por ir allí. Y los jugadores tienen 5 kilos de prima, macho. Aquí algo ha fallado la ecuación. Alguien ha tomado el pelo ahí. A pillársela. O sea, alguien ha fallado. Bueno, Benel, ¿estás bien? ¿Estás a gusto? Sí, sí, estoy a gusto. Me ha sido un poco tenso esto, ¿eh? No, pero ha tenido... Para mí en absoluto. Pero lo que te digo es que tenso. Yo, perdón, pero no me he sentido violento. ¿Ha podido argumentarlo? Yo me estoy sintiendo violento ahora en estos últimos 15 minutos. Aquí. Sinceramente. O sea, yo si me pongo la piel de Juvenal, que vengo hoy aquí y me pone un reportaje de mi país y ese reportaje creo que es falso y me están todos atacando aquí a mi país, yo me siento violento en la de Juvenal. Nadie ha atacado. Nadie ha atacado. No, no, no. Yo creo que lo bueno es ser. Yo también fui a Alon Meguero. Por cierto, los vídeos malos mios. También, y me sentí violento por ti también. No confundas. No confundas lo que generas tú con lo que...